La humanidad desde sus inicios ha intentado explicar si hay algo después de la muerte, algunos argumentan que no y simplemente dejamos este mundo, por otro lado muchos afirman que en realidad cuando morimos estamos destinados a estar en un lugar de paz o de tortura, dependiendo de tus acciones cuando vivías te tocaría uno de ellos, sin embargo se desconoce bastante sobre el infierno, me refiero a que hay pocos libros a excepción de religión que han podido explicar de una manera tan detallada y específica sobre el Hades, además existió uno que logró expresarlo por completo, me refiero a la divina comedia de Dante Lighieri, a pesar de no ser de religión o mitología, construyó su propio averno y nos da un punto de vista diferente al de otras herencias, en este vídeo te hablaré cómo es el infierno según la divina comedia, dónde se ubica, cómo es su estructura y de manera resumida te hablaré sobre él, sin más que decir empecemos con el vídeo. Se ubica dentro de la tierra, además se piensa que las tres bestias que se le aparecerá a Dante, simbolizan los pecados, la loba representa la incontinencia, la violencia y la bestialidad están representados por el león y el fraude y la malicia se representan mediante el leopardo, está compuesto por nueve círculos que trata de un diferente pecado, tiene al menos 24 divisiones y al principio nos encontramos con el limbo, el primer arco, que contiene a los paganos que no se bautizaron y a los virtuosos, aquellas personas que no se bautizaron pero tuvieron un gran don, sin embargo aunque cometieron errores no fueron las suficientes como para enviarlos a peores penas, también al no creer en Jesucristo rechazaron la idea de algo más poderoso que ellos y quienes no pudieron elegir qué camino seguir son condenados a vivir una forma deficiente del cielo, sin el bautismo no creían si existía una deidad y un mesías, Homero el creador de la ilíada y la odisea se encuentra en esta condena, también Héctor príncipe de troya y fulminado por Aquiles, además Julio César se encuentra y hasta el propio Aristóteles, Sócrates y Platón son vistos, debido a que es un castigo tan suave no se le considera como un escalón del inframundo sino como la introducción, después en la lujuria su camino se le describe como un lugar en que no brilla nada, está la serpentina Minos quien juzga a todos los condenados y con su cola coloca un número en que se repetirá la sanción, en este lugar restan quienes fueron vencidos por la lujuria, quienes en vez de actuar con su cerebro usaron sus partes nobles como medio de razón, las almas son sacudidas por todos lados, por grandes vientos de la tormenta violenta, sin ningún descanso, simboliza que el poder de la lujuria sopla constantemente sin necesidad y sin rumbo, debido a que los amantes se cegaban tanto, ahora se despían para siempre, aquí podemos observar personajes célebres como Cleopatra, Helena de Troya y París, quienes fueron el casus belli que inició la guerra de Troya, igualmente Aquiles y hasta el propio Tristán son incluidos y durante sus vidas su deseo carnal los dominó, la clotonería es nuestro siguiente recorrido, está llena de un podrido aganieve, hecha por una lluvia sin parar, está asquerosa y bastante helada, es el castigo por dejarse llevar por la comida y otras cosas, como guardia hasta Cerberus, un monstruo bestia de tres cabezas, los contienen un lodo helado, mordiéndolos y torturándolos mientras gritan, los clotones se arrastran por el lodo, no toman en cuenta a nadie, solo ellos, simbolizando la sensualidad fría, egoísta y vacía de sus vidas, después de esta entramos en la codicia, está custodiado por Plutón, el gobernante del inframundo, aquellos quienes almacenaron celosamente bienes materiales son castigados, están los avaros, acumuladores de posesiones y los prodigos que lo malgastaron, son castigados usando grandes pesos mientras los espujan con sus cofres, mientras lo hacen se enfrentan entre todos, en la que se preguntan unos a otros por qué acaparan y por qué desperdicias, mostrando que igualmente si están en el infierno o en la tierra actuarían igual, continuamos con la ira, están en las aguas pantanosas y apestosas del río Sticks, un dios y un río a la vez, en la que los iracundos se pelean en la superficie, mientras que los uraños están bajo el agua, están en un mal humor que no puede encontrar tranquilidad en Dios, los odios se enfrentan unos a otros y en el fondo los más débiles son incapaces de ser algo por la ira que los ahoga, por otra parte llegamos a la herejía, son quienes negaron en vida que el alma irá inmortal, además todos están atrapados en tumbas en llamas, después se encuentra la violencia, está dividido en tres categorías, el primero es la violencia contra los vecinos, todos los condenados están en un río de sangre y fuego hirviendo, los centauros patrullan la zona y disparan flechas a los pecadores que intentan salir de la sangre hirviendo, entre todos se encuentra Alejandro Magno, un tirano sanguinario, y mientras más se profundiza, el río se hace menos profundo hasta llegar a un vado que está repleto de tiranos, la segunda trata sobre la violencia contra uno mismo que está en el bosque de los suicidios, estas son las almas de quienes intentaron o se suicidaron, en la que se transformaron en árboles retorcidos y espinosos, que se alimentan de arpías, sólo pueden hablar cuando están rotos, para poder hablar es necesario que sufran, el pecado del suicidio es un insulto para el cuerpo y por lo tanto no podrán tener aspecto humano, al rechazar la vida permanecen fijos en una estéril y muerta marchita, aunque también los árboles se pueden ver como una metáfora del estado mental cuando se comete el suicidio, además éstas no serán resucitados físicamente después del juicio final, sino que tendrán esa forma por siempre. Ya para la tercera y última categoría está la violencia contra dios, el arte y la naturaleza, es una gran llanura de arena ardiente quemada por copos de llamas que caen desde el cielo, este mismo destino lo vivió Sodoma y Gomorra, los blasfemos quienes violentan contra dios están acostados sobre la arena ardiente y los sodomistas aquellos violentos contra la naturaleza corren en círculos, mientras los usureros están agachados y llorando, estos pecados son antinaturales y estériles, así el desierto es la eternidad para ellos y la lluvia que debería ser fértil y fresca cae como fuego, de ahora en adelante comienzan las zanjas malvadas representando el fraude, es un gran embudo de piedra con forma de anfiteatro, alrededor tiene una serie de diez zanjas, estrechas y profundas llamadas volgia, dentro de ellas están los culpables por fraude simple, hay grandes espuelas de roca que sirven como puentes sobre las diez zanjas, es la imagen de una ciudad en corrupción, es la desintegración progresiva de toda relación social, personal y pública, cada volgia tiene un diferente castigo, para los proxenetas y los seductores marchan en direcciones opuestas mientras son azotados por demonios con cuernos por la eternidad, debido a que sacaron a la luz, las pasiones de los demás y lo usaron para su beneficio se sentirán impulsados y azotados, los aduladores que manipularon a otras personas usando diferentes métodos para corromper los deseos y temores de los demás, están impregnados de excremento mientras gritan y se pelean entre ellos, la simonía, la venta de favores y oficios esclesiásticos castiga a los pecadores con colocar la cabeza hacia abajo en agüer redondos y tubulares dentro de la roca, con llamas que queman las plantas de sus pies, el fuego depende de su culpa, los hechiceros y adivinos son poco aceptados y brutalmente castigados, con la obligación de tener sus cabezas torcidas sobre sus cuerpos, así sus cabezas están al revés y tendrán que caminar hacia atrás por la eternidad, cegados por sus propias lágrimas, debido a quienes intentaron saber el futuro sin saber que tenían al frente, intentaron ver más allá del futuro y ahora tienen que retroceder por la eternidad, además ya que la brujería es una distorsión de la ley de dios, sus cuerpos estarán distorsionados en el Hades, los políticos corruptos que hicieron dinero mediante negocios turbios serán sumergidos en un lago de fuego hirviendo, que representa los dedos pegajosos y los oscuros secretos de sus negocios corruptos, están custodiados por demonios llamados Malebranche, que los hacen pedazos, con garras y garfios si los atrapan fuera del campo, los hipócritas son castigados caminando por un camino estrecho por la eternidad, cargando túnicas de plomo, las túnicas son brillantes, de color dorado y tienen la forma de un monje, su apariencia externa brilla intensamente y parece un santo, pero debajo de su fachada está el terrible peso de su engaño, gracias a tal pecado Jesús fue crucificado, por esto están sancionados, los ladrones son uno de los que más sufren, ya que están en un pozo lleno de bestias reptiles, la sombra de los ladrones son perseguidas y mordidas por serpientes y lagartijas, que se acercan a los pecadores y los atan, mientras más hayan robado en su vida, su propia identidad se vuelve un objeto para robar, los consejeros de fraude, quienes manipulaban al resto, tienen sus propios castigos y dependiendo de lo que hicieron, les toca una condena diferente, quienes dividieron las vidas de las personas son mutilados por toda la eternidad, por un gran demonio que empuñó una espada ensangrentada, sus cuerpos están divididos, ya que en la vida su pecado fue desgarrar lo que Dios había querido unir, estos pecadores dividieron la sociedad por su simple egoísmo, las almas pecadoras deben arrastrar sus cuerpos en ruinas alrededor de la zanja, para curarse sus heridas, sin embargo sería un acto inútil, pues el demonio lo separaría de nuevo, además se dividen en 3 categorías, la separación religiosa se vio la política, lo que genera un conflicto civil o la discordia entre políticos, en esta borgia se encuentra Mahoma, fundador del islam, su cuerpo está rascado desde la ingle hasta la barbilla, ya que su castigo fue tumbar la religión cristiana, pues la separó y la dividió, causando mucha confusión y guerras, y en la décima y última borgia están los falsificadores, se le considera una enfermedad de la sociedad, ya que afecta más de lo que creemos, siendo castigados con toda la enfermedad del mundo, sienten sed, sucedad, oscuridad y gritos pero peor, algunos están postrados con hambre, mientras se lastiman entre todos, es la regeneración de la sociedad y reciben todo el mal que se mandaron cuando estaban vivos, en el último círculo encontramos la traición, se encuentra dentro de un lago helado, los pecadores atrapados en el hielo tienen diferentes penas, el lago de hielo está dividido en 4 rondas de traidores, que dependiendo de la seriedad reciben un peor o un menor castigo, la primera ronda alberga a los traidores a su familia y se llama caína, por el nombre de caín, quien extinguió a su hermano, y fue el primer acto de este tipo en el mundo, ellos tienen el cuello y la cabeza fuera del hielo y pueden inclinar sus cabezas, lo que les permite protegerse del viento helado, después vienen los traidores a su país, quienes traicionaron a partidos políticos, ciudades o países, tienen la cabeza encima del hielo aunque no pueden doblar su cuello, luego están quienes traicionaron a sus invitados, lleva por nombre como Ptolomeo, quien invitó a su suegro y sus hijos y terminó ejecutándolos, están acosados en el hielo, mientras sus lágrimas se congelan en sus ojos, y al final están los traidores a sus señores, llamado Judeca, está completamente en silencio, los pecadores están en cápsulas en hielo, distorsionados y retorcidos en todas las posiciones imaginables, tienen una inmovilidad absoluta, es imposible hablar con ellos, el peor lugar posible en el infierno es en su centro, allí están quienes traicionaron al propio dios, en esta se encuentra Lucifer, tiene la forma de una bestia gigante y aterradora, atrapada hasta la cintura en el suelo, fija y sufriendo, tiene tres caras, cada una de color diferente, la del centro es roja, la de la derecha es amarilla y la de la izquierda azul, conserva sus seis alas, aunque ahora son oscuras como murciélagos y sin importancia, el viento helado que sale a batir de sus alas hace más frío su lugar de confinamiento, él llora por sus seis ojos, él llora por sus seis ojos, y sus lágrimas se mezclan con espuma y pus mientras caen por sus tres barbillas, cada boca suya mastica por siempre a un traidor, en este se encuentran dos personas, en la boca izquierda y en la derecha, por participar en el asesinato de Julio César, un acto que según Dante, representa la caída de Italia y un hombre designado divinamente para gobernar el mundo. En la boca central, está el mayor traidor de todos, Judas Iscariote, quien traiciona a Cristo, él recibe la mayor tortura de los tres traidores, su cabeza está en la boca de Lucifer, mientras su espalda es desollada por siempre y destrozada por las garras del diablo. Si te gustó el vídeo, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal para más contenido así, no olvides activar la campanita después de suscribirte para ser el primero en saber cuando subo vídeos. Yo soy Nervenio y nos veremos en un próximo vídeo.